El director de lo querido Juan Manuel Cortés ¡Los atristales! ¡Feliz tarde, Huernes! ¡Miren ahí, Limo! ¡Mica! ¡Hola, hola! ¡Feliz Huernes para todos! ¡Hoy con nosotros, Daniela Dilláctomo! ¡Feliz estar acá otra vez! Y Lucho Borreo no está, pero tenemos en su lugar a... ¡Alex! Oye, ¿con quién voy a discutir yo hoy? No importa, no es por alguna pregunta. ¿Contigo? ¿Contigo? ¿Tú estás rosadito, eh? Porque soy muy buena, Jorge. ¡Oh, oh! ¡Estás hablando! Un mensaje de que sexo es el bebé del Inés. ¡No, eso no me preocupa! Ustedes son el equipo de las niñas. ¡Eso, eso! ¡Ping Girl! Señores, miren, vamos a comenzar el programa.